Tras dos días de manifestaciones en distintas carreteras del país, el presidente Alejandro Yamatey se presentó a una nueva actividad pública y se refirió al tema, asegurando que existen ciertas injusticias en la disposición, pero no especificó cuáles son. Además, el mandatario mencionó que el acuerdo contiene ciertos abusos que deben ser corregidos en conjunto. Pese a lo anterior, remarcó que como presidente de la República no puede modificar la ley, pues ello le corresponde al Congreso. Yamatey agregó que la mesa técnica con los involucrados será instalada la próxima semana y se buscará llegar a consensos. Por otro lado, comentó que se dialogará con el Banco de Crédito Hipotecario Nacional para negociar tarifas más accesibles del seguro. Bueno, nosotros ofrecimos, yo no puedo derogar una ley, eso tiene que ser el Congreso, ni puedo modificar una ley. A nosotros nos dejaron un acuerdo gubernativo que adolece de ciertas dificultades para poderlo implementar y tal vez de unas injusticias. Hemos invitado a una mesa técnica que va a ser instalada la semana entrante entre la Comisión de Gobernación del Congreso, el Ministerio de Gobernación, las asociaciones, los representantes de asociaciones para que podamos llegar a una tabla que sea satisfecha de todos y le vamos a hablar al Banco Crédito Hipotecario Nacional para que a través del seguro que manejan ellos puedan darse mejores precios y que la gente tenga el chance de tener ese seguro contra terceros que está en la ley y que deberemos entender que en cualquier país que se considere civilizado, cuando uno compra un vehículo lo tiene que sacar con responsabilidad, con el seguro de responsabilidad para terceros. Así se compone el otro carro, aunque el de uno se quede fregado, pero uno no daña a los demás. Tenemos que hacerlo. Hay injusticias en la forma en la que se quería aplicar o en la forma en que fue a la ley porque no se hicieron diferentes escalas y eso lo estamos revisando y vamos a ver que los precios del seguro bajen para que todo el mundo lo pueda tener accesible. El pasado lunes y martes 24 y 25 de enero, pilotos, ayudantes y dueños de transporte colectivo realizaron bloqueos en diferentes puntos del país en rechazo a la adquisición del seguro, pues argumentan que es muy elevado y les aumentaría los costos. ¡Gracias!